Pollo de corral Este pollo le vamos a abrir a la espalda Y vamos a aprovechar los huesos de las alas y el hueso que le quitemos de la espalda Para hacer la salsa que lo va a acompañar ¿De acuerdo? Porque lo vamos a tostar ahí Y os voy a contar primero lo que vamos a usar para la salsa Para la salsa vamos a usar los huesos del pollo que vamos a tostar con aceite de oliva Luego un chorrito de vinagre de Jerez Un vaso de vino tinto Seis dientes de ajo con piel y todo Dos cebollitas tipo chalotas y pequeñitas O tres, bueno yo igual he hecho tres para que tenga un poquito más de salsa Y lo blanco del puerro Aparte de un buen chorro de agua Y una cucharada sopera de harina Luego por otro lado vamos a asar el pollo Para asar el pollo vamos a utilizar pimienta y sal para darle el sazonadillo que le damos siempre Cuatro dientes de ajo 50 gramos de mantequilla que tengo aquí Un poco de romero Un poco de tomillo que bueno quien tenga la ramita fresca pues se la ponga fresca Yo tenía, como no tenía fresca le he puesto eso Y un chorro de brandy que vamos a echarle al pollo Y todo esto luego lo vamos a acompañar con unas patatitas que vamos a freír Que esas no hace falta que os diga nada Las frío yo luego y ya os las pongo para que lo veáis Y ahora si os parece voy a cambiar la cámara y como siempre os lo acerco Porque vamos a empezar tostando los huesos, abriendo el pollo lo primero Y luego vamos a empezar tostando los huesos para conseguir ese fondo para la salsa ¿De acuerdo? Así que si os parece empezamos ahí Bueno lo primero que vamos a hacer es bajar el pollo aquí a la tana Le vamos a dar la vuelta Vamos a poner a calentar el aceitito Con la cocot Que esté bien calentito que ya sabéis que tarda un poquitín Y como tenemos que dorar los huesillos Y vamos a coger un buen cuchillo Y vamos a partir los huesos del pollo Para abrirle la espalda le tenemos que tumbar así Es más, incluso le vamos a quitar esta parte del ala Para que nos dé más saborcito a la salsa Y lo abrimos así Y lo abrimos así Cuando lo tengamos así abierto Y bien limpito este hueso gordo se le vamos a quitar Porque este nos va a servir para la base de la salsa Con mucho cuidado no cortarse Ahora estos huesos que tenemos aquí Nos van a servir para el fondo de la salsa Entonces vamos a partirlos en trocitos Les vamos a echar una gotita de sal Y los vamos a echar a la cazuela que ya tenemos con el aceite caliente Y los vamos a dejar ahí para que se nos cueste Vamos a limpiar esto y vamos a ir partiendo las verduras Tenemos aquí los seis dientes de ajo Que no los vamos a pelar Solo vamos a quitarle un poco esto de aquí Y van en sin pelar A la cazuela Y ahí Con el pollo Que se va a tosar Ahora cogemos las chalotas y hacemos lo mismo Las vamos a pelar Y las vamos a picar muy finas La cebolla la podéis para que es más grande Yo es que bueno Quiero decir porque no Lo que vamos a utilizar va a ser la salsa muy colada O sea que Por Dios, que llorera Bueno, si se va tosando esto bien Los huesitos Bien los palitos Sin pisa Pero sin pausa Vamos a apartar la chalota Vamos a picar el puerro Cogemos medio puerro más Hemos sofrito Los huesos de pollo Cuando hemos visto que estaban tostaditos Hemos añadido Las tres chalotitas hechao Y lo blanco de un puerro picadito fino Lo que no os he dicho Es que el agua tiene que ser agüita caliente Que ya la tengo por ahí preparada Y esto es para el fondito de la salsa Vamos a dejar sofriendo Hemos dejado el pollo que se tusturbe unos 5 minutos Y vamos a dejar sofriendo el ajito La cebolla y el puerro otros 5 minutos Bueno, ahora vamos a echar los 50 mililitros de vinagre de Jerez O dos cucharadas soperas bien llenas Y lo vamos a dejar A ver, que se reduzca un poco Nada, con un par de minutos es suficiente Tres Ay, que se me ha olvidado deciros Que también necesitamos una cucharada sopera de foie gras O de paté Se me ha olvidado decirlo al principio Pero bueno Una cucharada sopera de paté que tengo por ahí Que no se nos olvide que es para la salsa Lo hemos dejado ahí reducir unos 3 minutillos Y ahora vamos a echar el vaso de vino tinto Y lo vamos a dejar ahí también otros 3 o 4 minutos Antes de echar el agua Vamos a añadir el agua Y ahora vamos a cambiar la cocina Vamos a tapar y vamos a dejar cocinar 30 minutos Mientras tanto vamos a ir preparando el pollo asado Lo que le vamos a echar ahora a la salsa es la harina Una cucharada sopera de harina Para que vaya cogiendo cuerpo Y lo removemos bien Si se quiere también se puede echar al principio Cuando echemos la cebolla y el ajo Para que la harina se tueste un poco Bueno, vamos a poner una sartén a calentar Porque yo luego lo voy a poner en esta fuente O sea, entonces al ponerlo luego en esta fuente Esta no la voy a poner en el fuego Entonces he puesto una sartén Y vamos a precalentar el horno Fuego arriba y abajo a 200 grados En esta sartén vamos a echar la mantequilla Que se desnaga Vamos a echar los 4 ojos aplastados Con pie, ¿eh? Y vamos a coger el pollo Y lo vamos a salpimentar Echamos sal Y ahora vamos a echar pimienta Por dentro y por fuera Y ahora lo que vamos a hacer aquí es dorar el pollo Lo vamos a dorar por todas partes Lo vamos a poner aquí Y le vamos a dorar bien doradito Bueno, vamos a sacar un gallo Y lo vamos a meter en esta ruptidera Porque lo vamos a introducir en el horno Que tenemos precalentado a 200 gramos Y lo vamos a introducir con la piel hacia abajo Con lo cual le vamos a dar vuelta O sea, con la piel lo bueno, con las pechugas hacia abajo Le vamos a echar todo esto que tenemos aquí Por encima Así Y Le vamos a echar un poquillo De romero Y un poquillo de tomillo Y con esto, lo que os digo Al horno, 25 minutos, boca abajo En la parte de abajo en todo el horno, ¿eh? Y a los 25 minutos Vemos cómo nos queda Mientras tanto Yo voy a seguir con la salsa Que toda la queda en 10 minutillos Y voy a preparar las patatas para la guarnición Así que esperamos un poquito Y luego os cuento Ya han pasado los 30 minutos Haciendo la salsa Y ahora la vamos a echar en una cazuela Y la vamos a colar con un chino Nos ha quedado un fondo Vamos, vamos, vamos Maravilloso Vamos sacando todo el juguillo Y Aquí ahora Vamos a añadir Un poco de mantequilla Que nos quedó de antes Que no usamos los 50 gramos Vamos a echar una cucharada Del foie gras Que se me olvidó también Poner antes Y El brandy Y todo esto Lo vamos a poner al fuego Y lo vamos a ir poco a poco batiendo Lo vamos a batir con unas varillas Y ya pasados los 25 minutos Vamos a proceder A darle vuelta al pollo Y a dejarle otros 25 minutos Si vemos que se nos queda muy seco Echamos un chorrito de agua En la bandeja No en el pollo, ¿eh? Que caiga a la bandeja Y que no toque el pollo Bueno, ya han pasado 25 minutos por cada lado Y como veis Nos ha quedado un pollo Con un color súper bueno Que huele de maravilla Ahora lo vamos a tapar Con papel de albar Y lo vamos a dejar así 5 minutillos Para que todos los jugos Vayan, no se evaporen Y aquí tenemos la reducción de la salsa ¿Eh? Que bueno La vamos a poner por debajo Y está riquísima también, ¿eh? Luego va a gusto O sea que la quiero un poquito más espesa Pues más espesa Pero bueno, de sabor está impresionante Y aquí tengo las patatas Que las he frito Y luego las he metido un poquito al horno Con el pollo Para que nos acompañe Vamos a esperar Lo que os digo Esos 5 o 10 minutillos Y procederemos a aplatar Bueno, han pasado esos 10 minutillos Vamos a abrir el pollo Vamos A retirar el albar Vamos a partir un poco Y vamos a colocar Vamos a echar un poquito de salsa Del fondo Vamos a colocar Este trocito de pechuga Y le vamos a poner el muslito Y ahora vamos a colocar unas patatas Que tienen todo el jugo del pollo Que tienen todo el jugo del pollo Y ahora le vamos a echar una gotina Pero una gotita nada más De salsa por encima Para que coja un poquito de color Va Y nos ha quedado un pollo Vamos Estupendo Ahora os lo acerco Como siempre Para que lo veáis un poco mejor Y aquí tenemos Nuestro pollo asado Con una salsita un poco especial Y unas patatitas Que ahora que empieza el calorcillo Lo podemos acompañar de una buena ensalada Y vamos Nos va a hacer quedar estupendamente bien Hasta la próxima semana